Nosotros ahora hemos enviado, ha sido recepcionada una carta en el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, donde le hemos indicado su apoyo y que por cumplimiento de la Constitución, tanto lo que indica, que nos den el soporte necesario para que podamos hacer el ingreso en el Parque de la Reserva Forestal Choré. Es por eso que nosotros estamos, tal como dice la nota que hemos enviado, estamos saliendo mañana, 7 de la mañana desde el Cristo, nos están acompañando diferentes autoridades. Queremos evidenciar justamente estas denuncias que existen del municipio, que no se puede ingresar, no se puede ingresar en la zona, tanto municipio, comunario, ni peor nuestros bomberos. Así que es por eso que hemos solicitado acompañamiento de la Policía del Orden Público, para que nosotros podamos hacer el ingreso, nuestros bomberos estén resguardados, seguros, para que podamos hacer este trabajo. Vamos a recalcar que en la Reserva, hasta el día de hoy, hay 54.000 hectáreas quemadas. Venimos reportando esto, que no podemos ingresar al municipio hasta ahora, no nos pudo dar respuesta de qué es la situación. Así que por esto hemos decidido mañana realizar la incursión en este lugar y tenemos entendido que la ABT ya ha salido con el comandante. Como dicta la ley 602, la ley de riesgo, el municipio es el primero, según sus competencias, el primero en poder constituirse, hacer evidencia y poder darnos la seguridad de que pueden ir nuestros bomberos de forma segura para poder trabajar. Así que eso hemos estado esperando y hasta la fecha todavía no hemos podido tener esa información del municipio para que podamos apersonarla. Mañana estamos saliendo dos brigadas de bomberos, dos camionetas, un equipo de ataque rápido y allá tenemos desplegado ya una esperando también para poder hacer la incursión y poder dirigir con nuestros instructores bomberos forestales a todas las personas que van a estar ahí acompañando para poder mitigar el incendio. Cada camioneta tiene un equipo de ataque rápido, tiene una bomba, tiene un tanque también que eso sirve para cargar agua y hacer ataque directo al fuego. Todos los equipos también tienen herramientas forestales, tienen dron térmico y todos los bomberos van con su indumentaria en reglamento. Nos ha llegado por WhatsApp en una fotografía su declaratoria de desastre. No ha llegado oficialmente, tampoco han hecho requerimiento de cuáles son las necesidades que necesitan que los apoyemos, pero continuaremos en contacto con su encargado de la Unidad de Gestión de Riesgos para que nos diga cuáles son las necesidades para atender y apoyarlos en estos incendios forestales. El gobierno debe actuar en el marco de la ley. Tenemos nosotros la necesidad urgente de que hayan políticas públicas también en el tema en la preservación de los recursos hídricos, el manejo de los recursos naturales y también una de las cosas más importantes, necesitamos que haya un mayor incremento de recursos a los departamentos y a los municipios para poder desarrollar planes de prevención, de reducción de riesgo, de preparación y también que esté incorporado en los procesos de planificación todas las acciones de conservación y de adaptación al cambio climático. Y la manera urgente que necesitamos ahorita es poder atender a la población con las necesidades de agua tanto para la parte productiva, la parte ganadera y la parte de las comunidades y personas. Entonces ahí tiene que ser un trabajo articulado y sincero y transparente.